www.miscarnesparrilla.com Candelo Desaprovecharon penal para el 1 a 1 Y el Cali vacuna para el 2 a 0 Amigas y amigos En 73 minutos Traducción 28 del segundo tiempo Ahora Cali tiene 2 Unia autónoma 0 En la pantalla de Winsports Una jugada de 3 toques Una jugada donde hay que darle la virtud A este señor Al arquero Saque largo Hurtado Robin Ramírez gana en el cabezazo Y después Gerson Candelo Entra en la jugada Para anticipar al lateral Y remata muy bien Primero le gana Robin Ramírez En el saque A Alexis Pérez Y que remata El de Gerson Candelo Con potencia Como se tiene que Arrónula Y que remata muy bien Unia autónoma Y que remata muy bien Muchas gracias Gracias por ver el video.